Desde el pasado jueves, el volcán Telica, ubicado en el occidente del territorio nicaragüense, presentó una serie de explosiones de gases y ceniza. Ante las constantes explosiones registradas en el Coloso, científicos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER continúan en el cráter del volcán, realizando todas las mediciones pertinentes para así tomar las decisiones adecuadas en caso que se detecte la posibilidad de un evento mayor. Según el INETER, las últimas mediciones del día reportaron una disminución en la temperatura volcánica.